Uruguayo. Encaró la individual. Colocó para Zabala. Zabala perdió. Se volvió la pelota Sosa. Viene al medio de la cancha. La pelea Liverpool. Va Rivero. Ahí está Rivero. Pero corre la cancha al revés. Y se la van a afanar. Le afanó la pelota a Treza. Toca a Treza. Coloca para Cándido. Desde el piso para Treza. Peligro de gol. Va Treza. Peligro de gol. Zabala atrás. Jonathan tiró. Gol. Gol. A Vargas Vesuvio. Gol. Gol de Nacional. Tiró de afuera del área Jonathan Rodríguez. Y la pelota se mete en el arco. El guardameta Brito para marcar el primero de Nacional. El mérito de pelear la pelota por la banda izquierda. El mérito de Cándido de acercar la treza desde el piso. El mérito de Jonathan de pegarle de afuera. El mérito de Nacional que jugaba mejor. Por mérito puro. Nacional saca ventaja a los 37 minutos del primer tiempo. Pone el 1 a 0 frente al Liverpool. Un golazo porque en la jugada se involucran no menos de cuatro jugadores. No me olvido que hay una devolución de una pared de Cándido desde el piso cuando se había patinado. Una interesante jugada en la que participa inicialmente Treza. Que en este caso midió no tirar. Buscó el pase. Abrió mucho el pie Jonathan Rodríguez para un gol en el que Nacional trabajó para hacerlo. Una vez más la importancia de los volantes que se animan a pegarle de media distancia. Y Jonathan Rodríguez es un especialista. Ya ha hecho goles en Nacional y vuelve a pegarle. La coloca contra el palo. Le da una precisión espectacular. Se tira al arquero y no llega. En una jugada bien peleada por Treza con Cándido. Y después el toque de esa bala. De espaldas para que el volante quede de frente a la incidencia. El 1 a 0 en la final. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Va a venir Nacional a ejecutar este remate libre. 47 con 50. Ruedan las últimas bolas de partido para el desenlace de esta final del intermedio. Entre los dos mejores equipos del fútbol uruguayo hoy día. Vendrá el remate libre que va a estar efectuando Zavala. Se pone Zavala detrás de la pelota junto con Diego Rodríguez. Saca la pelota por bajo. El balón que viene ahora en dirección de la presencia de Ocampo. Se mete Ocampo. Cae Ocampo. Reclama penal. Ocampo. Toma la pelota a Liverpool. La sacan para el Tofi Figueredo. Va Figueredo. La pierde Figueredo. Recupera el futbolista Carballo. Viene la pelota para Ocampo. Ocampo prepara el centro. Ocampo descarga para Zavala. Va sobre el fondo. Saca a Liverpool afuera. Lateral para Liverpool. 48 minutos y medio. Va a venir el saque. Ahí va a estar devolviendo Liverpool. Desde el sector de la zurda. El banco de Liverpool empuja como puede. Se paran los jugadores. Saca Sosa Nacional. Abrocha prácticamente el título. No queda casi nada. La pelota para Soria. Infracción contra Soria. Tiro libre para Liverpool desde la mitad de su campo. Van a mandar una pelota por su arquero Sebastián Britos. Para buscar el agónico centro del final. Le va a pegar a la pelota Britos. La va a tirar a revolver, a revolver, a revolver. Viaja, viaja, viaja. Viene sobre la media luna. La saca Nacional. Se terminó. Se terminó. Nacional campeón del torneo intermedio. Nacional vence a Liverpool. El gran gol de Jonathan Rodríguez. A los 37 minutos del primer tiempo. Le otorga la victoria y la coronación al tricolor. Una más. Un abonado permanente al intermedio. Le da un golpe a Liverpool. Que quiso, pero no supo y no pudo. Y Nacional, aceitado y firme. Consigue la corona. Nacional 1. Liverpool 0. El intermedio para el equipo de respeto. Justo que haya ganado el partido. El primer tiempo de Nacional fue de una enorme superioridad. El segundo tiempo de Liverpool mostró que fue superior. Salvador, sin generar el mismo grado de superioridad que Nacional había dado en el primer tiempo. Y es justo que gane este campeonato. Fue el equipo que más puntos hizo, si sumamos lo que lograron los que estaban en el grupo A y en el grupo B. Este es un equipo que está muy aceitado. Y lo sigue mostrando. Que hoy se dejó estar. Jugó en tercera. Había jugado en quinta en el primer tiempo. Segundo tiempo bajó a tercera. Regaló mucho espacio. Regaló territorio. Y yo creo que contra un equipo como Liverpool era peligroso. Pero atención. Hoy Liverpool mostró que falta ser picante en el ataque. Muy liviano en el ataque. Genera. Pero si no encuentra una solución ahí dentro del área. Se le va a complicar la tabla anual. Y va a sufrir en este torneo clausura. En Nacional hay otra vez un gran partido de algunos futbolistas que se repiten. Yo creo que Siguió tiene el primer tiempo porque tiene un montón. Carvalho jugó bárbaro en los 90 minutos. Despliegue descomunal. Hay que otra vez mencionar a un futbolista como Marichal que ha ido en ascenso. Y aparte, bueno. Este es un equipo que hoy hace un gol en una jugada elaborada. De una interesante construcción. Nacional pesteja con sus jugadores contra la Colombes. Este título del intermedio. Señores, se queda con el Campeonato Nacional. Lo gana por 1 a 0. El gol lo hizo Jonathan Rodríguez en el primer tiempo. Yo creo que lo mejor de Nacional estuvo en la primera etapa. Creo que en el segundo tiempo el equipo se metió demasiado atrás. Liverpool le sacó la pelota. Y Nacional lo buscó de contragolpe con espacios. Pero no tuvo claridad para atacar y no tuvo rendimientos. Entró muy malo campo. Y no fue solución para potenciar lo que podían ser los espacios que Nacional iba a tener. Y creo que después también el aspecto físico. Algo que Nacional va a tener que cuidar muy bien el fin de semana. Le pasó factura. Le pasó factura a la hora de recuperar la pelota y a la hora de las transiciones. Y Liverpool con tenencia. Con un poquito más de agresividad. Se paró más arriba. Tomó algunos riesgos. Obaba pasó a defender con línea de tres. Soltó mal los carrileros. Le llegó. ¿Qué le faltó a Liverpool? A ver, es injusto decirlo. O es raro. Le faltó Carneiro capaz. Tuvo a Vecino. Que inquietó pero no resolvió. Y ojo que creo que Vecino fue de los más peligrosos de los que jugó un ataque. Pero las que tuvo no las metió adentro. Y los otros delanteros. Medina estuvo muy abajo. Rivero no me gustó. Pero la verdad que los volantes, Pablo González, que es un jugador con remate, no tuvo claridad hoy para llegar. Entonces Liverpool lo fue llevando. Lo fue apurando. Pero las pocas que tuvo no las metió adentro. Y en otras aproximaciones le faltó el cierre de las jugadas. El partido termina mucho más parejo de lo que fue en el primer tiempo. El segundo tiempo fue mucho más equilibrado. Con Liverpool más protagonista y con Nacional metido atrás. El título para Nacional. Creo que, a ver, es la primera conquista para Pablo Ripeto. Nacional está bien en lo conceptual. Está viviendo también toda la energía del tema Suárez que se va a venir en los próximos días. Pero hoy tuvo, a mi gusto, un gran desgaste. Demasiado para lo que se juega el sábado y el martes que viene.